Se me ha municidio, la verdad, lo que yo he hecho en falta 166 El tema es que no tengan hacks, porque claro, yo antes me he escondido Me han disparado, se lo sabe No, están fuera del círculo, pero me he venido aquí porque tienen que venir para aquí, ¿sabes? Vale, en la montaña, en 75, aquí hay gente, te marco Pero también creo que hay gente en la casa de aquí A ver, no sé si quedarnos en las casas o estar por aquí También hay gente de este lado Tenemos gente de los dos sitios Yo estoy arriba Vale, pues me voy contigo a las casas, estamos más cubiertos ahí De hecho me voy a poner en la... De hecho estoy arriba ¿Arriba dónde? Mira el mapa Ah, coño Vale, vale, pues voy contigo, voy contigo Porque aquí Aquí se ve No queda gente, ¿eh? Pero el círculo está justo a nuestras espaldas O sea que tienen que venir ellos Están en la casa aquella Sí, pero que tienen que venir hacia aquí, digo, todos Y van a venir hacia estas casas de aquí Yo no tengo franco Ya no hay en coche Ahí no hay en coche Ahí al fondo en 180 Ahí en coche Pero aquí Encima de la montaña también hay En 100 Ahí Pero les va a pillar la tormenta, ¿eh? Pero la tormenta viene para aquí Ah, están bajando la montaña Vienen por aquí De aquí delante tuyo Sí, sí, sí Pero ven, ven, ven Quita, quita, quita No, pero aquí vienen, aquí vienen ¿Lo ves? ¿Le damos o no? Claro, hay que darles ¡Coño! ¡Joder! ¿Dónde están? No lo sé, pero tengo Bueno, te voy a curar Cúrate, cúrate Te voy a equipar el borde ¿Tienes curación? Sí, me curo, me curo Cúrate No me había dado cuenta, perdón Tienen que estar ahí en las casas seguro Así que yo iría por ellos Están por ahí guardados las casas Espera, espera, espera Espérate aquí Espérate aquí Están ahí fijo curándose Que veamos a la gente En las casas no veo a nadie Entonces han ido para otro lado En las casas de abajo a lo mejor Quizás están las de abajo, sí Vamos por aquí, ven Pero hay que ir al círculo Esto está lejos ahora Ven, ven, ven Ellos tienen la mierda esa de volar Espadita, los huevos Tendré que darles la cabeza si puedes Se queja complicado ¿Cómo? En la cabeza, tiros en la cabeza Ahí arriba, ahí arriba Sí, ahí están Pero están muy lejos No, pues hay que bajar aquí de alguna manera Sin hacernos daño Ahí, 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 en medio está Sí Hay gente delante Pero tienen lo de volar Vale Hay que moverse, viene la tormenta Hay que moverse, hay que moverse Quita un huevo esta Joder, hay que subir de alguna forma arriba Y yo no sé cómo Tirolina, tirolina Tirolina, voy, voy, voy Ven, ven, ven Ahí te sigo Mierda Ah, qué mal sitio estamos Mierda, tengo que subir cuando subas tú Joder, ¿dónde estás ya, tía? Hay un pavo ahí, ¿eh? ¿Dónde estás tú ahora? En el castillo Lo he visto yendo ahí No lo sé Le voy detrás tuyo No sé cómo Es que se me ha llegado tan pronto Tengo que curar, ¿eh? Tengo que curar de alguna forma Me meto aquí dentro y me curo Vale Tengo, tengo, tengo No, no, me curo, me curo Tranqui, tranqui Ah, vale Vale Cuidado Agáchate Que no Te escuchen Están matándose Quedan Quedan cuatro, cariño Están matando entre ellos Pues habría que ir a por ellos, ¿eh? No, no, no Deja que se maten, coño Sí, pero que los dos últimos que queden Hay que ir a por ellos Quedan tres Se están matando con uno Tormenta, tormenta, tormenta Mierda, 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 mierda Vámonos, vámonos Por aquí Eh, me disparan Mierda, mierda Me he quedado aquí Me he quedado Ahora No, mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Bueno No sé dónde están, ¿eh? Están detrás mía Cúrate Estoy en el agua porque tengo lo de curarme Vale ¡Eh, mierda! Ya Mierda Estoy nadando, ¿eh? Todo lo que puedo Mierda No, eso puta madre Guau ¡Eh! ¡Puta madre! Hijo de puta Aguanta Aguanta, cariño Aguanta Aguanta, rotea Que son tres aún Está arriba uno Tú rotea, rotea Viene otro por la derecha Tuya Segundos Está complicado